Hola, soy yo, soy José ¿Cuál es el Zoom? A ver, cojame ¿Cuál es el Zoom, José? ¿Cuál es el Zoom, José? ¿Cuál es el Zoom, José? ¿Para qué? Acercándolo Momento de Perico ¡Satelay! ¡Satelay! Fueron 500 días y 10 Handerlite Y el amor con Handerlite En verano, Handerlite A Handerlite Y Lampardes La vena buena es Derribe Derribe Handerlite Me llora de magia Handerlite 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 Márpads Handerlite en el barrio no we de river no era tío era we de jardinar de river que ya no vale, ya no vale ha tocado una española aquí hombre vete una esto ha tocado una española venga bueno flamenco, ojalá pudiera ir 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 que la me la hue